Estamos en un instante de Pragmatic Play con Víctor Arias, vicepresidente de operaciones de Arise. Víctor, ¿cómo fueron los negocios de Pragmatic Play en 2024 en toda Sudamérica? Y bueno, diferentes retos que se presentan en todos los mercados, pero con el equipo que tenemos en toda Latinoamérica, la localización que hemos aplicado durante estos ya casi 5 años. Recuerda que nosotros somos expertos en innovación y seguimos con el mismo objetivo, traer la mejor tecnología y la mejor experiencia de usuario para todo el continente. Y tu favorito en todo momento, entonces va muy bien este eslogan para Pragmatic Play, porque sí eres un favorito. Sigue siendo así, continúa siendo así, somos el favorito definitivamente de Latinoamérica, súper orgullosos por eso. Eso pues lógicamente que trae un compromiso muchísimo más fuerte con toda la región, pero seguimos trabajando con ello. Sí, básicamente sí, somos el favorito de Latinoamérica hoy. ¿Y de Brasil también? ¿Cómo van los negocios en Brasil? Brasil también, los negocios van bien. Es un mercado que como todos los demás en Latinoamérica, pues presenta un crecimiento importante. Sin quejas, sin quejas. Es parte de nuestro proyecto de expansión, es uno de los mercados que para nosotros es importante. Así que con grandes expectativas para el próximo año también. ¿Y cuáles son los planes de la compañía para 2025? ¿Más crecimiento? ¿Más juegos? ¿Qué van a ser diferentes de lo que vienen haciendo hasta hoy? Innovación. Seguimos innovando, seguimos localizando. Sí, traemos cosas distintas para el 2025. No puedo adelantar, lógicamente, pero bueno. Siempre en pro de ofrecer al mercado tecnología, como te lo dije antes, innovación. ¿Cómo te digo? No puedo adelantar mucho, pero vamos a seguir trayendo cosas distintas, tailor-made, para el mercado latinoamericano. Y muchas ferias para el próximo año, así como fue el 2024. Sí, señor. Sí, señor. Es increíble cómo el interés de todo el mundo, en este caso no de Latinoamérica solamente, sino de todo el mundo, ha crecido con respecto al continente latinoamericano. Así que, por lo pronto, la agenda se ve tan ocupada como la de este año. Así que nada, súper expectante y contento. Seguimos adelante. Seguimos adelante y nos veremos pronto en otras ferias, como siempre hacemos, ¿verdad? Claro que sí, Hilo. Nos veremos.